Esta es la increíble historia de Dani Olmo, por esto lo ocurrió hace 10 años el Barça, así forzó su regreso El equipo de sus amores lo humilló, muchos le decían que solo sería un jugador de medio pelo Pero a pesar de todas las dificultades, nunca se rindió, así logró conquistar Europa Y ha dejado callado más de una vez a sus detractores, esta es la historia de Dani Olmo Daniel Olmo Carvajal nació un 7 de mayo en 1998 en Tarraza, una localidad de Cataluña Desde muy niño mostró un gran interés en el fútbol, pero además destacaba mucho entre sus compañeros del colegio Así fue como sus padres comenzaron a buscar una academia donde pudiera desarrollar el talento que se notaba a leguas que poseía Los padres de Dani buscaron algunas opciones, para el primer equipo que le abrió las puertas fue el español de Barcelona Aunque su paso por este equipo fue meramente anecdótico, luego de demostrar que era un jugador diferente Los visores de la masía no dudaron en buscarlo, y Dani Olmo no tuvo dudas, por fin llegaría al equipo de sus amores Parecía que nada le iba a impedir triunfar en el fútbol profesional Aunque el camino no iba a ser nada fácil En ese momento Dani era un delantero centro puro, que brillaban las categorías juveniles de la masía Pero con el paso del tiempo y el aumento de competencia, Olmo se vio obligado a modificar su posición Corría la temporada 2012-13, y en el equipo estaban jugadores que tenían mucho protagonismo Como el camerunés, Abubakar Cámara y Javi Puado, que actualmente juegan el español o el surcoreano Sun Won Lee Por eso Dani comenzó a sentirse relegado, sintió que no podrá tener los minutos que él quería Y la directiva de aquel entonces no le dio ninguna seguridad, por lo que esa competencia y falta de atención lo corrió del Barça El verano 2014, con tan solo 16 años, Dani Olmo firmó su traspaso al conjunto del Dinamo de Zagreb Tras su salida del Barça, muchos lo catalogaron como un fracaso más de la masía Asegurando que no tenía posibilidades de convertirse en un jugador top tras llegar a una liga como la Croata Pero vaya que estaban muy equivocados Dani fue lento, pero seguro en su nuevo equipo Tras dos temporadas en donde estuvo jugando mayormente con el equipo juvenil del Zagreb Olmo por fin se integró de lleno al primer equipo, pero ahora totalmente reconvertido Jugando como un mediocampista que también podía jugar como extremo, pero mayormente creando oportunidades más que finalizándolas Así fue cosechando los primeros grandes logros de su carrera 5 ligas en 6 años, 3 torneos de copa y jugador del año de la liga croata de 2018 Era claro que este chico no era un jugador normal, por lo que la selección de España comenzó a echarle ojito Dani comenzó su proceso con su selección desde la sub-16, pasando por diferentes categorías hasta convertirse en el capitán de la España sub-21 Así lideró a esta generación de oro que ganó de Eurocopa Sub-21 en 2019, anotando goles clave para el título Por lo que así es señores, este muchacho era de partidos importantes, pero era solo el comienzo de una historia llena de éxitos con la furia roja En ese mismo año de 2019, Dani debutó con la selección mayor de España, además de que se fue fichado por el Atzig de Alemania a cambio de 35 millones de euros Con este equipo ganó dos copas de Alemania, a pesar de que es un club que no suele ganar títulos tan seguido Además se terminó consolidando poco a poco con la selección de España, teniendo actividad con la mayor y también con la selección olímpica Parecía que Dani estaba tocado por la varita cuando hablamos de la selección, al año siguiente fue madrista de plata con España en Tokio También tuvo mucha actividad en el cemitério del Mundial de Qatar 2022, por lo que su primer mundial estaba a la vista Dani marcó el primer gol de España en este campeonato y dio muestras de que lo podía dar muchísimo protagonismo, pero su máximo momento de gloria aún estaba por llegar Fue hasta la reciente Eurocopa 2024 cuando Europa entera se rindió ante nuestro protagonista Dani fue el máximo goleador de este torneo e hizo anotaciones clave para darle el título a España El 10 de la selección, el hombre de los partidos importantes, el héroe de la Euro Todo eso dejó en el Barça hace 10 años cuando lo vendió al Zagreb Y vaya que pagaron caro este error, hasta 55 millones de euros más 7 variables fue lo que pagó el Barça para recuperar al que una vez fue su canterano Y él mismo forzó su regreso, sabía que iban a batallar para inscribirlo, pero cuando tu casa te llama, tú regresas Un bichaje que estuvo lleno de polémica, pero digan lo que digan, ha caído con el pie derecho en el equipo Jugando de medio centro y haciendo una dupla especial con Amin Yamal Podría ser ese jugador que hace falta en el ataque, un jugador dispuesto a darlo todo Además de adaptarse a jugar en otras posiciones con tal de ayudar al equipo de sus amores Y Gambeteros, si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus Gambia amigos Dejar tu Gambia like y tu Gambia comentario y yo te mando un Gambiacito Además no te pierdas nuestro nuevo podcast Gambeteando Donde tendremos el mejor debate futbolero y donde estaremos respondiendo todas tus preguntas ¡Suscríbete al canal!